El nuevo look de Messi, Lautaro casi cerrado, jugador del Barça infectado, Coutinho era como Messi. Gambeteros, Coutinho es un jugador que está viviendo un terrible momento de incertidumbre, pues incluso antes del parón del fútbol su futuro era incierto, pues el Bayern Múnich había dejado claras sus intenciones de no hacer válida su opción a compra, pero hubo un momento en el que Kou era igualito a Messi. ¿Qué? ¿No me creen? Esas fueron las palabras de Frank de Boer, exjugador del Barcelona que analizó el mal rendimiento del brasileño con los culés y lo comparó con el espectacular fútbol que mostró en Anfield con el Liverpool. Creo que Coutinho, el jugador por el que pasaba todo en Liverpool, la tocaba en cada jugada. Básicamente lo que hace Messi con Barcelona, era como una máquina. ¡Pobre Coutinho! ¡Bienvenidos a sus gambenotas! Yo soy Paulo RM. Déjanos contarte que tristemente un jugador del Barcelona dio positivo por COVID-19. Durante la semana pasada se informó que todo el equipo culé había pasado la prueba por este mal. Sin embargo, hay un jugador que se confirmó positivo y es uno de los jugadores que el equipo ha cedido. Estamos hablando del brasileño Matheus Fernández, quien actualmente viste los colores del Valladolid de Ronaldo y llegaría a Barcelona el 1 de julio. El jugador fue puesto en cuarentena inmediata. Esperemos que el centrocampista logre sortear con bien este bache. En otras noticias te queremos platicar que, de acuerdo al diario Sport, el fichaje del Autaro estaría casi cerrado e incluso ya tendría fecha. El diario catalán asegura que se llegaría a un principio de acuerdo entre equipos este mismo mes. Se asegura que el contrato que ofrece el Barcelona es por 5 temporadas a razón de 10 millones de euros netos por año. Claro, más bonos y variables. Según estos medios, las conversaciones siguen su curso y ya solamente falta elegir un jugador para el intercambio que tendría un valor de 2 jugadores culés más 60 millones de euros. El Inter quiere a Vidal, pero veremos qué sucede. Mientras tanto, se espera que todo quede por escrito antes del 30 de junio y así dar el golpe de la temporada. Cambiando de tema, Lionel Messi regresó a los entrenamientos y causó sensación con su nuevo look tras más de 50 días sin aparecer en el pasto. El astro argentino regresó sin barba. La foto que ya le dio la vuelta al mundo la publicó el propio Messi en su cuenta de Instagram y se deja ver sin la barba que lo acompañó ya varias temporadas. Hasta parece que nos puede durar otras 10 temporadas. Ay, ojalá. Para terminar, déjame darte un resumen rápido de lo que pasa en el mercado de fichajes, porque los rumores no paran y hoy hay bastante información. De acuerdo al medio Blue Radio de Colombia, James Rodríguez tiene un pie fuera del Madrid, pues está a un 80% de ser el nuevo jugador de nada más y nada menos que el Atlético de Madrid. E incluso, se declaró que la fuente que le dio la información es la misma fuente que reveló su salida al Bayern en el pasado. Este rumor ya sonó en el pasado y ¿y si el río suena? Por otra parte, el medio 442 asegura que hay un equipo que se ha fijado en Gareth Bale y sería uno de los únicos con el poderío económico de sacarlo del Madrid tras la crisis. Estamos hablando del Newcastle, que podría convertirse en el equipo más rico de la Premier en poco tiempo por la compra del equipo por el gobierno de Arabia Saudí. De acuerdo a este medio, el equipo pagaría sin dudar los 60 millones de euros por el galés para hacerlo parte de la refundación del equipo, aunque hay que esperar primero a ver si se realiza la compra del equipo. Pero mientras será o no, la posibilidad está en el aire y de acuerdo a Sky Sport, el Madrid ya tendría en la mira al sustituto de Gareth, que es nada más y nada menos que Kingsley Coman, jugador que ya tendría el sí de la directiva. Aunque no lo tiene nada fácil, pues el extremo del Bayern también está en la mira del Barcelona y el Manchester City. Y por último, a Iván Rakitic le ha salido un nuevo pretendiente, pues la Lazio, de acuerdo al medio del tempo, ya se habría puesto en contacto con los agentes del centrocampista para hacer una oferta millonaria para tres temporadas.